Seis de la mañana con 58 minutos, muy buenos días, bienvenidos a la información, bienvenidos a Hechos AM, mañana de viernes arrancamos prácticamente el fin de semana, ¿cómo es usted Blanca Baiti Alvante? Muy bien, 24 de febrero además, día de la bandera mexicana, uno de nuestros símbolos patrios, y bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos en Hechos AM. Acuérdese que hay contingencia, ahorita le damos los detalles, ¿te parece? Entonces arrancamos con la información. Vamos. Vamos con los detalles, ya que arrancamos este viernes, atención, hay doble, hoy no circula, y es que se activó desde ayer por el tema de los contaminantes, así lo anunció la autoridad, la fase 1 de la primera contingencia ambiental de este año en la zona metropolitana. Este año Rusia invadió a Ucrania, es precisamente este conflicto que se remonta hasta la Edad Media, años, sí, llenos de cambios como conquista de territorios, de regiones anexadas y hasta de declaraciones de independencia, todo esto que terminó dividiendo al mundo en dos bandos de la Guerra Fría, la OTAN y la Unión Europea. Mientras tanto, el día de ayer una sesión especial de la ONU, nuevamente los países votan para exigir que Rusia salga lo antes posible del territorio ucraniano, es la única forma de encontrar la paz en declarado y sigue el desfile también de mandatarios, ¿no? Estuvo Joe Biden, el día de ayer Pedro Sánchez del gobierno español que se reunió con Volodymyr Zelensky, mientras tanto así las cosas allá en Ucrania. México votó a favor de esta resolución que pide la paz, mientras tanto China, Sudáfrica, India, Cuba por supuesto se abstuvieron, allá se encuentra en esa cobertura especial Lucy Bravo, cuéntanos un poco más de lo que ha sucedido y por supuesto a un año de que haya iniciado la guerra. Lucy, buen día. Muy buenos días Roberto Baiteares y una vez lo que pudiera ocurrir en las primeras horas de la madrugada, pero les puedo reportar que todo, al menos hasta ahora, sigue en saldo blanco. Yo por lo pronto sigo pendiente y regreso con ustedes al estudio. Gracias Lucy, pendiente del mensaje, ahorita ingresará a conocer los detalles de este mensaje y dentro de todo este escenario me llama la atención, ¿no? Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, quien hace años era un actor, un guionista, un director de cine y de televisión, hoy enfrentando la última, la más reciente, la más cruda de las guerras en la historia de la humanidad, en una situación que nos antoja para cuando acabar, ¿eh? Sí, y bueno, lo hemos platicado en distintas ocasiones, no estábamos acostumbrados a ver guerras que involucraron a países de Occidente, siempre Medio Oriente, siempre estas naciones que además, lamentablemente, nos resultaban un poco lejanas, ¿no? Pero ahora vemos esto y pues sí, el llamado a la sociedad civil a formar parte del ejército es lo que más ha impactado en este momento. Estoy orgulloso de ustedes, es lo que dice Volodymyr Zelensky, ya veremos qué es lo que ocurre en los próximos minutos, le recordamos, hay contingencia ambiental aquí en el Valle de México, tómenlo en cuenta, es holograma azul 9 y 0. Con eso vamos a la pausa. Incluye la información. Estamos de regreso en Hechos AM. Y tenemos más información. Ahí está el tema, ¿no? Y las posiciones son muchas al final del día. Yo, como no fumador, a ver, a mí no me pasa nada si fuman allá donde no me afecte. Y es que acuérdate que hace no mucho, les hicieron hacer una inversión fuerte para las áreas designadas, que los limitaban, hasta los enjaulaban por ahí, pero al final de cuentas, ya la restricción ya se fue al otro lado, ¿no? Sí, y bueno, existe la posibilidad también, como dices, de ampararse, incluso algunas cadenas de estas tiendas que están en todas partes ya han logrado detener, digamos, estas restricciones de exhibir los cigarros, mientras se sigue con el proceso legal, ¿no? ¿Usted qué piensa? Al final del día, yo creo que la mayoría de la gente dice libertad de decisión, mientras no afecte, insistimos, la libertad de una persona termina donde comienza la de la demás, opciones, es lo que necesitamos, no nada más órdenes o reglas que sancionen la libertad del individuo. ¿Usted qué piensa? Estamos en redes sociales. Por lo pronto. Deportes. Ahí está la güera, oye, madrugó en la güera, hay 7, 18, güera. Así es, bueno, pues el Tuca Ferretti finalmente fue presentado. Gracias. Gracias, Tania. Vamos ahora a Cancún, allá en Quintana Roo fue inaugurada una nueva oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con ello se incrementa de manera importante la atención a la ciudadanía. Así las cosas en Quintana Roo, que sigue la bronca de los taxis, por cierto, vamos a estar a checado y aprovechando. La otra bronca. La contingencia. La contingencia ambiental que se activó desde ayer y precisamente se mantiene hoy. Estaremos revisando porque durante el día van diciendo y actualizando este nuevo boletín y ya sabemos si se mantiene durante el resto de la jornada. No se la juegue, pide un taxi, ¿no? No se mete en broncas. Totalmente. No se mete en broncas. Vamos a la pausa comercial, al regresar tenemos más información y cambiando de todo, no tenemos... 24 de febrero, celebramos el Día de la Bandera. Hoy se cumplen más de 200 años de su creación. Con motivo de esta fecha tenemos imágenes exclusivas de la bandera trigarante llegando al primer lugar que la vio ondear. Estaban llevando a cabo un operativo, esto al interior de una casa, pero resulta que un... ...del día y es que obviamente lo saben, son buenos para salir a decir, ya hicimos una acción, que logramos la detención de tres personas en medio de un mar de irregularidades con la facilidad que tú estás evidenciando, donde puedes conseguir de todo en el momento que quieras y como quieras, ¿no? Pues sí, lamentable, sobre todo cuando están en riesgo precisamente, ya no solamente los menores que hacen estos retos, también las personas que pueden generar alguna dependencia, etcétera, porque por lo que bien hemos dicho, son medicamentos controlados por un especialista. Y bueno, nosotros estuvimos, insiste, insiste a Cofetriz, nuestro reto, ¿sabes qué es? Que nos hagan caso, que atiendan este tipo de asuntos graves para cualquier persona. Para seguir fregando hasta que hagan caso y le recuerdo a la gente que se va a estos tianguis y demás, tú decías medicamentos caducos, en el mejor escenario no te sirve para controlar la enfermedad, no te sirve para realizar el efecto necesario, en el peor quedas chueco, quedas tonto o te mueres, así de fácil, no hay otra forma de decirlo, ¿no? Pero bueno, gracias, Gera. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, una cosa es no generar violencia, la otra es que llega cualquier creativo, ahí si de repente se quiere retirar del fútbol al Muatay o algo de eso. Y el UFC, además, podría ser una buena opción para la técnica acá de sometimiento, ¿no? Totalmente, la verdad es que, pues sí, hay que saber defenderse y el portero lo hizo y lo hizo conscientemente y bien. Pues bueno. Buen plan para el viernes botanero, güera, gracias. Gracias a ustedes. Ander, pues sí, gracias también a ustedes, 757, ya nos vamos. Ya nos vamos, pero quédese, porque hay más información. Se liga la señora Mateos, ahí están los amigos de aquí entre nos, nosotros inauguramos el fin de semana, nos vemos el lunes y como siempre se lo decimos, dejes ir, pero cuídese bien. Muy bien. Muy bien.